Tu eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mi dando vueltas Tu rodarás porque este es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida, en terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida, de aquí para allá sin agarrar tu mudo Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado porque no hiciste ninguna barrada Yo que te tenía siempre a mi lado, y el día menos pensado, tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado, pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida, en terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte, pero no me escuchaba Tú te querías ir con él, y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue La verdad que no consigue Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar No supiste apreciar, y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú eres la verdad, yo soy el camino Pasas encima de mí, buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Que barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.